Hola, mis amigas, mis amigos, ¿cómo están? En esta vida, todos, absolutamente todos, necesitamos de los demás. No podemos concebir a una persona aislada, solita, como ermitaño, en este mundo. Pues, de una u otra forma, requerirá siempre de los demás. Especialmente, de un amigo. Sin embargo, déjenme comentarles que, pues, hay dos tipos de amigos. Los amigos falsos, y los amigos verdaderos. Y ahí se nos presenta, amigas, amigos, el dilema de saber aquilatar, de saber apreciar, quiénes son los amigos falsos, y quiénes son los amigos verdaderos. Los amigos falsos, que te van a llover por montones, podrás tú decir, tengo muchísimas amigas, muchísimos, muchísimos, muchísimos amigos, pero dentro de todo este universo de amigas y amigos, nos vamos a encontrar con que la enorme mayoría son amigos falsos. Amigos falsos que te van a llamar solamente cuando necesitan algo, cuando saben que en ti encontrarán a quien, quitarle o sacarle lo que ellos necesitan. A los amigos falsos los mueve solamente el interés hacia lo que tú puedas darle, o puedas ayudarles. Por otro lado, tenemos a los amigos verdaderos, que se pueden contar con los dedos de la mano. Los amigos verdaderos, en todo momento, en toda ocasión, siempre te van a estar llamando para saber cómo estás, se van a preocupar por lo que te suceda, y tratarán de apoyarte, te brindarán consuelo, te brindarán una amistad desinteresada. A esos amigos verdaderos, a esos amigos reales, son a los que hay que saber conservar, aquilatar y apreciar.